Claro que se ve, no, 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 ¿sabía cuánto grado está ese grado? 6 millones de grado, ¿no? ¡Burro! O sea, ya se podían sacar los lentes. Mira, mira, es que uno lo viste, te lo perdiste. Nuestra profe de física. Mira, te lo perdiste cuando lo mostraron ahí. Nuestra profe de física dice que no se puede. No, la gente que está ocupada, te veía, mira, abre la cámara normal. ¿Dónde se hace? A ver, cuéntame. ¿Color lente? No, pero es que no viste recién la imagen que mostraban, que fue rebuena. 100 mareados. Mira, ahora se hace una línea. Toma, mira. Sí, ahora se hace una línea. ¡No! Mira, por. El eclipse, el eclipse. No, es que, papá, te morí. Mostraron la cámara normal, papá, de la gente así como viendo, papá, y mostraron con una cámara X. Y un círculo negro en medio y alrededor brillante. Eso mismo, pero... El azillo. Toda la gente está dando la banchita. ¡Gracias!